¡PRODUCCIONES MUSCALES! ¡CAPRICHO CON LLASO! ¡PRESENTA! ¡A la única! ¡A la voz de Oro! ¡La encantadora de la guairía chubilcana! ¡Ella es! ¡Florita Gómez! ¡Flor, flor, flor de Capulí! ¡Para ti chubilitas! ¡Con más fuerza que nunca! ¡Tiniendo corazones! ¡Cultivamos nuestra música andina! ¡Porque lo nuestro es dinero! ¡Somos la máxima potencia musical! ¡Diabantes de Chubilitas! ¡Curpe! 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 Y otra cuacita, y esa cuacita, ¿cuándo te vas?, con ganas, con ganas, con ganas, una cerveza voy a tomar. Vamos, vamos, vamos a ver. ¡El patróncito de la mandolina! ¡Suscríbete a todos los tiempos! ¡Que lo mandamos! ¡Y un condón no se dice! ¡Es final! ¡Ahí está! ¡Suscríbete a todos los tiempos! ¡Qué le! ¡Cuidado! ¡Y un condón no se dice! ¡Mi функción! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sorajita! 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 ¡Por mi mala suerte voy a tomar! Así como tú, así como yo Y eso dice así ¡Qué bonita organización de la familia! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aquí hay un puño limpio! ¡Eso, puño limpio, señores! ¡Ahí está! ¡Qué bonita patada! ¡A ver, voluntarios! ¡A ver! ¡No, no, voluntarios! ¡No, vestidos! ¡Qué sorpresa! ¡Venga, venga! ¡A ver, venga! ¡Que sobra! ¡Que sobra! ¡Y esa, y esa, y esa! ¡Un into más, un into más! ¡A la Gana! ¡Gracias, al final! Muchísimas gracias Saluda por la lucha Cuanto mal pague Por mi mala suerte voy a tomar Salud ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí están! ¡Los Danielos en Chupinicas! ¡Conquistando todo el Perú! ¡Aquí está dispersivada! ¡Vamos Rocío, dispersivada! ¡Qué bonito se ve, qué bonito se goza! ¡David Huanca! ¡Ahora! ¡Lleva el momento de presentar a los grandes músicos! ¡Vamos a Conjunto Rayos a Chupinicas! ¡Es Amanda Vida! ¡Venicio Camper y Sabina! ¡Vamos a hacer el carro a Walter Agri! ¡Hemos dejado a Stony Cáceres! ¡Hay que salir a la pilota! ¡Aquí está! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar en todo el Perú! ¡Con estas bonitas canciones! ¡En la costa, en la sierra y en la selva! ¡Qué bonitas señoras y señores! ¡Ahora! 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 ¡Tucha linda! ¡Qué bonita señora Tuchelera! ¡Y para mi grandes amigos! ¡Aquí a la música y ¡Escolastico linda! ¡Y confiando en todo el Perú! Todo el tiempo descogeando Cada reto penteando Basta ya mi amor Cambia ya corazón Basta ya mi amor Cambia ya corazón Basta ya mi amor 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 Cambia ya corazón Basta ya mi amor Cambia ya corazón Cambia ya corazón Y nos vemos en las chicas romperistas Que luchen la vida, que sufren por un amor Nos brindemos nuestra cervecita Nos tomemos nuestras chelitas Así es mi amigo, Rodrigo y la Junta Siempre con Rodríguez y Producciones Arequipa, Perú Llama, Llora, Corazón Llama, Llora, Corazón Y con ese bollín condicional Marina Marita Ricardo Cárdenas Y le cantamos todo el Perú Borracho, borracho, nunca cambiará Feloso, celoso, nunca cambiará Borracho, borracho, nunca cambiará Feloso, celoso, nunca cambiará Borracho, celoso, allí quedarás Guay, limpia, 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 guay, limpia Guay, limpia Borracho, borracho, cuando cambiará Borracho, celoso, celoso, siempre quedarás Guay, limpia, 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 guay, limpia Y nos vamos para la tierra linda de Julián Guay, papá Les pido